¡Abel Álvarez ya nos tiene todos los detalles de la información de los deportes en la afición! ¡Adelante, Abel! Sí, gracias Blanca. Un saludo para ti, también para Víctor y para las personas que están en la sintonía con Milenio Televisión. Efectivamente que estamos con los deportes en la afición. Y mire que el Barcelona ya terminó su preparación para el partido amistoso que tendrán hoy en los Estados Unidos. Nuestro enviado especial, Sergio Dib, tiene todo el reporte. Ante alrededor de 2.000 aficionados que contrastan con los menos de 100 que estuvieron viendo la América este viernes por la mañana, el Barcelona cerró filas y está listo para enfrentar el partido contra los dirigidos por Carlos Reynos. Josep Guardiola comandó una práctica más recreativa y de diversión que nada para el equipo catalán. Al final del entrenamiento habló Jonathan Dos Santos. Ha sido titular en la lateral derecha de este equipo y ha jugado los 90 minutos en los últimos dos encuentros del Barça. Lo escuchamos. Yona, listos ahora sí. Último partido de pretemporada en Estados Unidos contra el América que viene de perder en la liga y ustedes de perder dos partidos de manera consecutiva. ¿Y en amistosos cómo llegan? Bueno, la verdad que con toda ilusión del mundo. Sabemos que ya hay unos partidos seguidos sin ganar, sin ver la victoria. Y bueno, es un club que siempre se debe de ganar y bueno, vamos con la gran ilusión de hacer un gran partido. Yona, tú como mexicano y van contra el América, ¿te preguntan algo tus compañeros del equipo de Carlos Reynoso? No, preguntaba, pero ya saben, ¿no? Más o menos es igual que la Chivano, es otro grande equipo de México. Y la verdad que yo creo que va a ser casi lo mismo que Chivano. Van a ir con todos desde el primer minuto y bueno, nosotros vamos a ir a hacer nuestro partido, ¿no? ¿Repites del lateral derecho como titular? Bueno, no sé todavía, ¿no? Ahora, pues, estos últimos partidos se está jugando en esa posición. Lo estoy gritando cada vez más y bueno, en traíno, no sé si voy a jugar. Por cierto, Pep Guardiola también comentó este viernes que no olvida su andar por el fútbol mexicano con los dorados de Sinaloa y que algún día quisiera regresar a entrenar a un equipo del fútbol nacional, claro. Y es que las dos televisoras que dirigen el fútbol nacional se lo permiten. Con imágenes de Ricardo Zavala, desde el Cowboy Stadium, para la afición Sergio Díaz. Enviados especiales. Por su parte, las Águilas de la América esperan sacar un buen resultado esta tarde, ya que después de una dolorosa derrota frente a estudiantes, no se pueden permitir otra. Y tienen que levantar el ánimo. Nosotros nos hemos preocupado por nosotros. Realmente no estamos pensando en lo que hacen los demás equipos. Tenemos que pensar en el funcionamiento de nosotros, hacer nuestro trabajo dentro de la cancha y tratar de conseguir el resultado el día de mañana. A mí creo que nos va a servir mucho para el partido contra Tigres. Edison Perea fue presentado como el nuevo delantero de Cruz Azul. El colombiano que estará ligado dos años con la institución espera adaptarse pronto a un fútbol que no le es extraño. Pues lo ha visto por la vez. Venía de hacer una pretemporada en España y hoy puedo decir que estoy en un 70-80% y el otro por ciento me lo va a dar la posibilidad de jugar. Yo pienso que para la próxima semana sin ningún problema estaría ahí. Desde el primer momento en que me dijeron, no dudé dos veces y le dije que le damos para adelante porque estas oportunidades se presentan una vez y hay que saberlas aprovechar. Pero primero que todo hay que trabajar, hay que ganarse desde la semana eso y yo voy a prepararme de la mejor manera para llegar al fin de semana. Y si se presenta la oportunidad de jugar, tratar de aprovechar todo lo que tenga por delante. Para Paco Palencia no importa quién sea la mejor cantera del país y la de Puma, Chivas, América o cualquier otro plantel. Lo importante es que los jóvenes logren destacar en el máximo circuito. Escuchamos. Hoy empiezan muchos a comparar y yo creo que las comparaciones no son buenas. Lo importante es que salgan jugadores y se salen de tanto de Chivas como de Pumas y de Atlas y de América y de otros lados. Los únicos que salen beneficiarles es el fútbol mexicano. Tomás Boy, técnico de Morelia, señaló que su visita al Estadio Tecnológico esta noche será bastante complicada por la amplia cantidad de jugadores de calidad que tiene rayados. Sin embargo, espera rescatar unidades. Ya vimos que el Monterrey es un adversario muy calificado, durísimo. Y ese adversario es un adversario muy calificado que va a dimensionar exactamente en dónde estamos y qué necesitamos. Es un equipo con calidad que también tiene algunas ausencias. Es importante, tiene un ataque importante. Nosotros tenemos que saber jugar. No, nosotros no vamos a salir a ganar el partido. Es un adversario muy calificado. Muy calificado. Y nosotros pensamos que podemos ganarle a cualquier adversario y el Morelia está para cualquiera. Sí, pero tenemos que medir los eventos. Este sábado la NFL dará la bienvenida a siete nuevos integrantes del Salón de la Fama. Entre los nombres de los nuevos inmortales destacan el esquijero Dion Sanders y dos jugadores de la vieja guardia, los linebackers Les Gister y Chris Hamburger. La ceremonia arrancará en punto de las 18 horas en Canton, Ohio, sede del Salón de la Fama. Y vamos con los resultados de los play-offs de la Liga Mexicana de Béisbol. Guerrero se impuso 2 a 1 a los Tigres de Quintana Roo. La serie favorece a Quintana Roo 3 por 2. Por su parte, los rojos de Veracruz impusieron 3 por 2 a los Piratas de Campeche. La serie favorece a los veracruzanos. Ian Todd, presidente de la Federación Internacional del Automovilismo, mencionó que México podría ser sede de un gran premio de Fórmula 1 en los próximos años. De visita en nuestro país, Todd señaló que México es económicamente fuerte y no existen razones para negar la realización de la carrera. México albergó 15 pruebas de Fórmula 1 entre el 63 y 1970, además de 1986 a 1992. De esta manera, vamos llegando al final de los deportes aquí en La Afición. Ahí está el Twitter para que se comuniquen conmigo directamente, Abel Álvarez Segui. Ahora siguen con Blanca y Víctor en Milenio Televisión.